Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy bien, bienvenidas una vez más a su canal, Compraswee Generis. El día de hoy, como todos los días, por supuesto, les traigo, les comparto, les muestro, les enseño... ¡Ay, qué hermosa teta blusa! Su estampado me encantó, su diseño también. Les muestro todas estas blusas casuales que sé que les van a encantar. ¿Por qué? Porque a nosotras nos pasa. Fina los modelos, los colores. ¡Ay, esta también está hermosa! A mí me encanta ver, chicas, todos estos. Ya agarré la costumbre. Si no miro, igual todos mis videos los repaso y los miro y yo miro todas las blusitas y yo ¡Wow! O cuando las estoy descargando o tomando Scream, 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 algo así. Que las estoy capturando, más bien. Y yo digo, ¡Ay, qué hermosa! Y yo otra, ¡Ay, esta está preciosa! Y yo, ¡Ay, esta está más linda! Y yo, ¡Ay, esta! Y yo todas así, todas así. Y yo, ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Diría a mí. Entonces, este, sí, chicas, están preciosas. Hay un montón, hay mucha variedad de ropa, mucha variedad de ropa. Vean, esta está como muy suave, elegantiosa, bonita, pechocha. Vean, vean esta también. Me encanta, me encanta. Me encanta, manga larga. Muy preciosa. Vean, esta también está divina. De verdad, chicas, está divina. Vean, esto lo pones en punto Roma. Así se llama la página donde pueden adquirir todas estas, este, blusas en esa página, punto Roma. Ahí las encuentran todas todititas, todititas. Y son fantásticamente hermosas. Yo a veces, no a veces, siempre, siempre ahí en la escuela, yo agarro y este, y miro, miro a todas las señoras como vienen vestidas. No es que me les quede mirando, sino como que les echo la mirada lagarta. La mirada lagarta, así como que, mmm, escaneado. Entonces, este, veo cómo viene vestida cada señor, y yo así, mmm, eso no le queda. Mmm, eso no le va a combinar con eso. Mmm, eso no esto. Pero, este, o hay unas que sí. Yo digo, ay, guau, cómo le queda precioso ese vestido. O yo, ay, mira esa blusa con ese, qué combinación tan más bonita. O este, ay, mira, esa le queda súper bien para su cuerpo. Y cosas así. Pero hay otras que de plano nomás nos dan una. De plano nomás nos dan una. Pero sí, chicas hermosas. Cada quien, ¿verdad? Cada quien. Así que sí, mis hermosuras de... Vean esto, querido. Dígame si no es una hermosura. Esa ha de ser una blusa. Vean esto también. Es que están preciosísimas. Me encantan todas. Fíjense que ya tiene rato que no me compro una blusa. Este año, precisamente, para decir verdad, este año tiene, pues, todo el año. Ya estamos a finales casi. Y este, ya, ¿qué? Estamos ya a finales de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya no falta nada. Vean esto, chicas. Dígame si no es tan precioso. Entonces, este, fíjense que no me he comprado ni una, ninguna blusa, ni un pantalón. Nada más dura pena. Ahora de mi cumpleaños me compré un vestidito que me costó, por cierto, ciento, ¿qué? ¿Ciento cuarenta pesos? Pero no me he comprado nada, chicas, ¿es cierto? Bueno, es que también la situación está terrible, terrible, terrible. Pero bueno, ya vendrán nuestros años hermosos. Vamos a comprar nuestra ropita. Yo quiero comprar ropita. Vean, todas estas blusas, se los juro por Dios, me súper encantaron. Todos estos modelitos de blusas me súper encantaron. No sé qué tienen, pero están divinas. La tela se ve de buena calidad. Se mira todo perfecto, hermoso. Y guau. Vean, este es de Suburbia. En talla extra grande. Todas estas que van a ver a continuación son de Suburbia. Y las otras son de Punto Romano. Vean, estas son de Suburbia. Esta que tiene un elefante volador. Ah, tiene a Dumbo, ¿no? Tiene a Dumbo pintado, creo. Un elefante volador. Vean esta, qué hermosa. Espectacular, de verdad, espectacular. Esta también está muy, muy bonita. Son blusas que enamoran. Vean, está espectacularmente hermoso este modelo de blusas. Fresca, bonita, en talla extra grande. Vean esta también. Precioso modelito de blusa. En color azul. No, 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 no. Está divino, divino, divino. Me encantaron. Se los juro que me encantaron todos estos modelitos. Me gustaron mucho. Vean esta. Se me hace que es gruesa, pero a la vez como que suave. De esta nunca he tenido tampoco ni una, ninguna. Manga tres cuartos, creo. Un color suavecito, suavecito de esta blusa. Esta me recuerda a un mantel. El tipo de tela me recuerda a un mantel que tenía mi suegra en su cocina. Pero este, creo que ya no lo tiene. Ya no lo tiene. Pero estaba bonito porque estaba así de cuadritos y le ponía su, este, ¿cómo se llama eso? Su lona. No es lona, es su plástico. Su plástico en la parte de arriba y el mantelito por debajo. Hay muchísima variedad de blusas preciosas que, este, que siempre, siempre, siempre nosotros debemos de. Fíjense que en Coppel, en Coppel, el otro día que fui a buscar para una, Ah, para la novia de mi hijo que iba a cumplir el año, le fui y busqué una blusita. Había muchas variedades muy bonitas, muy, muy bonitas. A veces, a veces me guío por el cuerpecito de cada persona. Por ejemplo, la novia de mi hijo es bien flaquita, es chiquita y bien flaquita. Y este, y yo, esta le queda. Esta también, esta también, y esta también, y esta también, y yo. Mi esposo dice, ay, tú de veras. Pero no sé, se ven, no sé, me gustan. Vean qué bonito. Preciosísimo a todos. Pues bueno, mi gente hermosa, ya miraron todos estos modelitos. No me dejarán mentir que todas tienen su estilaxo precioso. No me dejarán mentir que todas están preciosas, divinas, para el día a día, casualona, para ir a cualquier lugar, ya sea desde un cafecito hasta ir a la escuela, al súper, al cine. O simplemente estar entre tu casita, este, viendo la tele o normal. Así que espero, se encuentren muy bien. Bendiciones para cada hogar. Dios me la bendiga. Y nos estaremos escuchando en la próxima. Esta es de Vertiz.